Hacia allí nos vamos, continúa ese campeonato mundial de windsurf y windfoil en las playas del sur de Fuenteventura. Como decíamos, el windfoil ya conoció a sus vencedores y desde ayer se disputa, María Asensio, la modalidad de windsurf. Buenos días. Buenos días, José Antonio, buenos días, Canarias. Sí, aquí en julio es sinónimo de viento, pero también de ese campeonato mundial de windfoil y windsurf. Para hablar de él ya nos acompaña Anika. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Terminaba, empezaba ayer la modalidad de windsurf tras varios días de windfoil, ¿verdad? Correcto. Hemos tenido seis días con muchísima acción en el windfoil y tuvimos resultados muy, muy buenos. En la disciplina de Free Fly Slalom ganó el italiano Francesco Capuzzo y la española Nia Suardias. Y ella también se proclamó campeona de Fuenteventura en la disciplina de Freestyle. Y no solo esto, sino que también quiero campeona mundial, igual que el señor de Estados Unidos, Chris McDonald's, que ya no hay manera de superarlas en el tour mundial. Así que hemos coronado dos campeones mundiales aquí en Fuenteventura ya. Qué maravilla poder celebrarlo aquí en Fuenteventura, ¿no? Total, total. Son las mejores imágenes que pueden tener. Como decíamos, empezaba la modalidad de windsurf ayer. Todavía nos queda hasta el 3 de agosto mucha actividad y mucha emoción. ¿Cómo se están dando las condiciones de viento aquí? Pues se están portando fenomenal, como de lo deseado. Tenemos vientos fuertes todos los días, tenemos condiciones muy bonitas también de luz para los medios, que es la mayor razón porque se siga escutando este precioso campeonato, no solo por la diversión de todos los involucrados, también por los resultados mediáticos que hagan llegar esas imágenes preciosas de Fuenteventura a todo el mundo. ¿Y qué expectativas hay para esa modalidad de windsurf? Tenemos dos disciplinas. Ahora mismo tenemos la disciplina de freestyle, tanto de hombres como mujeres. En la disciplina de mujeres ya terminamos la primera ronda ayer y ganó, pero muy, muy justo, Saraquita Ofringa. Y ella está aquí defendiendo su título mundial porque va a ser la última prueba de la manga femenina en el circuito. Así que vamos a tener no solo la campeona de Fuenteventura, sino también la campeona mundial al final. Pero todavía sigan más competiciones para definir quién será. Y seguiremos hasta el 29 de julio con esta disciplina, con el ballet, con los trucos que son increíbles de ver de cerca. Y a partir del 30 de julio empezamos con el slalom. Y ahí introducimos una novedad. No solo tenemos el foil slalom, lo mismo por primera vez el año pasado, donde navegan con unas aletas que parecen volar por encima de la superficie del agua, sino también el slalom X, que es el slalom en las tablas con guías normales que van por encima de la superficie del agua. Pero este año se han inventado que tiene que haber un poco más de atractividad, un poco más de atracción. Así que va a haber unas boyas donde tienen que hacer unos giros muy rápidos. También puede haber obstáculos por los cuales tienen que saltar. Eso todo se verá desde el 30 de julio hasta el 3 de agosto. Y así clausuramos este magnífico evento. Pues Anika, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a vosotros y nos vemos en la playa. Pues dejamos porque Anika se va a poner a preparar ya todo con su equipo, toda esta playa para la competición. Como decía, todavía queda mucha emoción por delante. Hay que estar muy pendiente. Todos aquellos que se quieran acercar hasta la playa de la barca lo podrán ver en directo, pero todos los resúmenes que hacemos en Televisión Canaria, también en todos los medios de comunicación, se puede ver ahí. Pero José Antonio, si se puede, ¿por qué no acercarse hasta aquí? Hay que sufrir un poquito el viento, pero también disfrutar del espectáculo. Me gustó, me gustó mucho eso de nos vemos en la playa. Yo hasta septiembre no puedo visitarla. Pero es una maravilla estar en esa playa y ver el espectáculo del viento y los writers. Gracias, María. Bueno, en septiembre no tenemos viento, eso es lo bueno, pero bueno. Buenos días. Buenos días.